Bien, señores, y seguimos en almuerzo de negocios, recibiendo en el día de hoy a nuestro compañero Isaac Ramírez en su sección Tech Hour. Isaac, que está haciendo toda la gestión del mundo para entregarle un regalo muy tecnológico a Carlos Almanza, un Blackberry. Le estaré entregando un Blackberry Isaac Ramírez a Carlos Almanza. Quiero estar ahí al momento de esa entrega y quiero ver de dónde Isaac va a sacar el repuesto de la bolita que se dañaba. El repuesto, ¿cómo era que llamaba esa bolita Isaac que se dañaba? Demuteate, demuteate. La bolita que se dañaba el Blackberry. Eso era del Javelin, ¿de cuál? Bueno, por ese mismo. No recuerdo cuál era ese. Buenas tardes. ¿Cómo estás Isaac? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo en orden. Mira, tú sabes que mientras Carlos hablaba sobre Netflix y todo eso, recordé que en el año 2017, en un evento de Altice, tuvimos la oportunidad de conversar con Mitch Lowe, que es uno de los cofundadores de Netflix. y dentro de las cosas, de las anécdotas que él hacía, una de ellas era que cuando fueron a presentarle el proyecto, ellos pasaron muchísimo trabajo y una de las cosas que él decía era que cuando ellos fueron a presentarle el proyecto a la gente de, 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 ay Dios mío, tú lo mencionaste ahora, de Blockbuster, que rieron en su cara. ¿Es verdad? Literalmente se rieron en su cara y la respuesta de uno de ellos fue decir que espérate, tú estás hablando de internet y de hacer que eso funcione, pero tú estás, usted está loco, eso no va, óyeme, es que no es que eso no va a parte, es que usted no, no van a encontrar nadie que le dé dinero para eso. Y ahí arrancó el asunto de ellos convencerse después de haber visitado a varios estudios, Universal, los monstruos en ese momento, CBS, todas esas grandes cadenas, ellos lo visitaron y para todos era lo mismo, reírse, burlarse en la cara de ellos, dice, algunos tenían la decencia de reírse cuando nos íbamos, pero se oía desde que cerraba la puerta, ¡Wa, estos tipos de locos! Y una de las cosas, otros no se aguantaban y cuando les presentamos el proyecto se reían en nuestra cara y nos decían, ustedes son unos locos soñadores y hubo que llegar al punto de que ellos tuvieran que empeñar sus casas, hipotecarlas para poder obtener algún tipo de dinero para entonces decir, ok, no nos apoye nadie, pero nosotros vamos a darle pa'lante a esto porque creemos en la idea de que el internet va a revolucionar la forma de cómo el negocio está ahora. Muy bien. O sea, no es solo tener la visión, o sea, es luchar contra todo el que te va a decir que no, que eso no sirve y estamos hablando de gente que se suponía que ellos veían un poco más hacia el futuro porque tenían el dinero, tenían la posición, tenían todos los recursos y esa gente se burló de los fundadores de Netflix a niveles ridículos prácticamente. Muy bien, esa es historia, ¿eh? Esa es historia que los avanza. Oigan esto, en este momento esa gente que fue rechazada por la industria, como dice Isaac, ya es, es el estudio de Netflix, de producir películas y series, ya está considerado dentro del grupo de los grandes estudios para Mount Pictures, Universal, todos esos Warner Brothers, y al punto, ha sido el éxito tan grande de esa gente, a un, a un extremo, de que esa gente que se burló de ellos, ahora todos están copiando ese esquema de distribución del contenido, era como todos han creado HBO Max, Apple TV Plus, Hulu, y eso todos los días, Paramount Plus, hay un paquete de, de plataformas streaming que aquí, poca gente las utiliza, porque la gente no va a tener tiempo para ver tantas cosas. Tanto contenido. Bueno, exacto, yo lo hago porque yo manejo este tipo de información casi a diario, y entonces como yo produco un programa de cine exclusivamente para hablar de eso, conozco todas esas interioridades, pero todo eso que se burlaron, como dice Isaac, ahora están copiando el esquema de distribución de contenido. Pero una de esas cosas, una de las que más se pueden visualizar, de las que más ha tenido, vamos a decirlo así, la, la iniciativa, no, la que le ha seguido los pasos, y ahí mismo Isaac podrá también corroborarme, es el tema de la misma Disney Plus, o sea, Netflix es quien es porque pudo lograr en sus inicios todos los títulos del mundo para comercializarlo y coger una gabela a tal punto que Disney Plus dice, wow, pero el negocio de Netflix era el negocio que yo debí tener, y entonces mira cómo resuelve en crear Disney Plus y les retira todos sus títulos, como quien dice, espérate, que yo no lo había visto como tú lo estabas viendo. Y por eso es que hay, hay personas que dicen, pero acá, es que Netflix, que todo es producción, o yo no encuentro las películas que quiero, o a veces tú buscas la película, y Netflix la completa, pero no está disponible dentro de su catálogo, es porque el catálogo original de Netflix contemplaba todas las producciones de Disney, todas las producciones de HBO, todas las producciones de Fox, o sea, contemplaba una cantidad impresionante de, de producciones que sencillamente ya no están disponibles porque cada uno de ellos entendió que era mejor distribuir el pastel, hacer este lío que tenemos en el día de hoy, este lío, y que, bueno, yo voy a cobrar cinco, tú vas a cobrar quince, el otro va a cobrar cinco, pero a quien se penaliza detrás de todo esto es al usuario, porque cuánto, si nos ponemos a calcular, ok, yo estoy pagando, ahora aumentaron la tarifa en Netflix, pero si ustedes se ponen a calcular, estamos hablando de casi, casi, cerca de los cien dólares mensuales que tú tienes que tener para tener contenido que tenías antes en una sola plataforma, por la que pagabas catorce. Cierto, muy cierto. Así es. Óyeme, cuando, por eso, y quizás yo lo decía en un tuit hace un par de días, Netflix va a seguir aumentando el precio de, de, de la suscripción. Eso es cierto. No tiene, no tiene, estamos hablando ahora mismo, ahora mismo, Netflix tiene doscientos ocho millones de usuarios, Amazon, Prime, tiene doscientos millones, Disney Plus tiene ciento cuatro millones, eh, entre HBO Max y HBO tienen sesenta y cuatro millones de usuarios. ¿Cuál es el asunto con Netflix? Que está solo, ellos vieron que están solos, por más que las otras plataformas hagan, digan lo que sea, yo no pagaría por Disney Plus. No, ni yo. Yo no pagaría por HBO Max, yo no pagaría por Paramount, porque el contenido es irrisorio, o sea, es contenido que tú te sientas una semana. Y se acaba. Y tú dices, pero vea que se acabó todo, me lo dice todo. Es verdad. Bueno, yo tenía Paramount Plus y lo estaba pagando y lo, y le di dismiss, le di de baja, porque no tiene ningún sentido. Entonces, tú dices, ok, tú tienes a, a un player como Amazon Prime, pero tú entras a Amazon Prime, tú tienes cinco series que sirven. Eso es así. A punto de quitarlo estoy. Óyeme, tú tienes, pero tú no tienes el Prime Video porque tienes Prime que utilizas para las compras. Exactamente. Exactamente. Entonces tú dices, tú dices, ok, yo puedo tener esto y lo tengo como un plus. Esos 200 millones de usuarios que tiene, que tiene Amazon Prime, no son usuarios que se suscribieron por el contenido que tiene Amazon Prime Video. Se suscriben por Amazon Prime para comprar y adicional les llega ese otro como, mira, compra uno y lleva dos. Bueno, pues ese es el adicional. ¿Qué ha sido quizás la fortaleza de Netflix? La creación de contenido propio. Sí. Con unas benditas series que permiten engancharte, si bien hay algunos que quizás no consumimos el tema de la, de la serie demasiado anglosajona que, que, que a veces ellos tienen. Sí hay series europeas muy, muy buenas sobre investigación, sobre terror, o sea, cosas que de verdad te, te, te dan un contenido que tú no encuentras en las otras plataformas. Mientras Netflix entienda eso, va a seguir aumentando. Adelante. Y no se lo da el tema de Netflix, Manuel. Ah, bueno. Para, para, para desarrollar ya la, la parte que Isaac nos trajo. Sí. Esto trae, Isaac, un collateral damage. ¿Y cuál es el collateral damage de todo esto? Que a medida que las personas estén empleados cada vez más tiempo en los temas, en los sistemas de streaming, los sistemas de cable irán, le irán dando download, lo irán desconectando, lamentablemente. La gente se irá desconectando por una economía inclusive de escala, porque si tengo varios sistemas de streaming, le estoy sumando también el, el sistema de cable, se me convierte, Isaac, en un presupuesto importante. Sí, pero tú empiezas a ver que de repente yo no quiero Netflix, yo no quiero Disney Plus, no quiero HBO, no quiero los otros 40, porque lo tengo en el cable. Y el cable me llega por, por una suscripción que es menor a la que si yo decidiera convertir todos esos otros, eh, todas esas otras plataformas. Así que yo no. Porque ahora mismo, claro, aquí en República Dominicana, claro, está ofreciendo, como dice Isaac, dentro de su suscripción marcable, creo que hay tres plataformas que están ofreciendo HBO Max, Netflix, qué sé yo, pero acá hay que hacer esto. Y cuando tú le metes lápiz, te estás ahorrando un dinero, primero lo está pagando en pesos, que no, no es susceptible a que, a que suba el dólar y todo eso. Sí, y estás pagando y estás consumiendo algo que tienes ahí en tu casa. O sea, yo no creo que el cable como tal esté sufriendo mucho. Por el contrario, creo que hay gente que se está dando cuenta que suscribirse a todas esas plataformas termina saliendo más caro que pagar el cable. Ay, Isaac, perdóname, Isaac, pero te tengo que preguntar. Cuenta. Eh, el 5G, que veo ya que, claro, tiene una publicidad. Sí, que ya está en varios sectores, los Prados, bueno, veintinueve sectores. Háblame aunque sea breve de eso, realmente, y para que la gente que no está familiarizada conozca cuáles son los beneficios de tener esa, esa red con el 5G. Mire, hay dos beneficios que te llegan instantáneamente. Incluyele algo, perdóname, Isaac, incluyele, yo creo que deberíamos de, producción está diciendo que nos vayamos a una pausa, yo creo que deberíamos de irnos a una pausa para que tú entres con ese tema y le incluyas. Sí. ¿Por qué hace meses atrás hubo otro, otra comunicadora que hizo una rueda de prensa y dijo que eran ellos los que tenían 5G? Y ahora. Comunicadora o prestadora. Prestadora de servicios, una, una compañía de telecomunicaciones. Dijeron ellos que. Es un chisme que está metiendo, Manuel. Vamos un break, vamos un break, vamos un break, vamos un break, llévatelo, fúndelo, fúndelo. No. 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 No.